En un planeta nacieron 10 enanos y un gigante y juntos mamaron de la leche de la teta de su madre y compartiendo la tierra y la miel de los panales la frescura de los ríos y la leña de los árboles De momento la comida les bastó para saciarse pero el invierno era tan frío que no sobran los manjares los pequeños eran muchos y aunque el otro era más grande los 10 enanos unidos devoraron al gigante Si quieres ser feliz deja vivir al otro Si quieres ser feliz deja vivir al otro De momento la comida les bastó para saciarse pero el invierno era tan duro que no sobran los manjares los 10 enanos reunidos juntan mucha hambre tanto que 5 se comieron la otra parte De momento la comida les bastó para saciarse pero el invierno era tan largo que no sobran los manjares la pareja que quedaba terminó por pelearse uno vio la primavera más llorar no lo vio nadie